Just breathe and relax Tan solo respira y relájate A dañar Golpear Hola Spangliards ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Espero que lo haces bien y saludable Espero que estéis bien y sanos o sanas Bueno, en el video de hoy os voy a relajar con diferentes sonidos y objetos All the objects that I choose are just thinking about relaxing you Todos los objetos que he elegido están pensados para relajarte Así que esperan sonidos cosquillosos y suaves para relajarte By the way, if you are wondering why I'm always using this filter Filter is because I don't really know where is the other filter You know the Heidi filter, I just lost this filter and I don't know where Y por cierto, si te estás preguntando por qué he utilizado este filtro Es porque he perdido el otro filtro El que era así como con pelitos, no sé dónde está And maybe you are thinking, but it's okay without the filter No, believe me, it's not okay without the filter Because it's always popping a lot This is very uncomfortable So, that's why I'm using this filter Y a lo mejor estás diciendo No, no pasa nada por usar el filtro, no, es molesto Sí, es muy molesto Es incluso molesto para mí After this little clarification I think that it's time to begin Y bien, después de esta pequeña aclaración creo que es momento de empezar Ok, vamos Cotton sounds Buenos sonidos de algodón Suubes Relax Relax, relax, now it's your time to relax. Just take out from your mind any bad thought. Just take out from your mind any bad thought. Let's enjoy these sounds that I made for you. If you didn't subscribe yet, please do it. It will help me a lot. If you didn't subscribe yet, please do it. It will help me a lot. Now, please do it, it will help me a lot. Relax. Just breathe and relax. Relax. Tan solo respira. Relájate. Relax. enabelle. Take out. Help her. Want to pull her. Relájate. Relájate. And focus... ...in the sounds. Focus on how much tingling is. Y concéntrate en los míos. Los cosquillos que son los míos. Los símbolos. Relájate. Ya, ya, ya. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no.